Hay verdades que no puedo entender Hay verdades que me cuesta creer Hay verdades que prefiero no oír Hay verdades que me encanta decir Hay verdades imposibles de esconder Hay verdades que a los ciegos hacen ver Hay verdades que alumbran la razón Alegra lo aflige en nuestro corazón ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Oh, yeah! Hay verdades que nos iluminan Hay verdades que nos regocijan Hay verdades que nos ministran paz Hay verdades que nos edifican Hay verdades imposibles de esconder Hay verdades que a los ciegos hacen ver Hay verdades que alumbran la razón Alegra lo aflige en nuestro corazón ¡Quiero hablar y oír verdad! 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 ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal!